Hablando de costos, bueno, fue anticipo por aquí, el jueves a la tarde, el presidente de la Federación de Combustibles en Argentina nos dijo, muchachos, esto se viene, el aumento que se aplica ya en las próximas horas, en tres horas, y después del 15% que resta para los próximos tres meses. La gente, bueno, ni siquiera ya sirve con andar en bicicleta, porque ustedes lo saben, el aumento en la nafta repercute en todo. Y además, esta vez el problema, vamos a tomarlo con un poquito de humor, aunque sea difícil, el problema para los surtidores, porque la infinia de YPF va a pasar los 100 pesos, con lo cual habrá que ver cómo lo ponen en los expendedores. Sí, a partir del acero del día de mañana, sería un nuevo incremento en los combustibles. Hablan de un 7%, no sé concretamente si será así, pero aproximadamente un 7%. ¿Con ese porcentaje, la infinia, el dato es que está superando los 100 pesos ya? Ya estaría superando los 100 pesos, veremos cómo resolvemos ese problema en los surtidores. Muchas empresas ya lo resolvieron, nosotros todavía no. Bueno, parece un dato menor, pero es una curiosidad, ¿no? Parecía que nunca iba a llegar. Sí, parecía que nunca iba a llegar, pero en este país todo llega. No me diga, otra sopa más. Y sí, ¿qué va a ser? Todos los días, todos los meses. Hay que acostumbrarse. Y no queda otra. Tenemos que acostumbrar. Ah, no sabía. Un 7% más. Y seguimos con los aumentos, ¿no? ¿Cuántos ya van? ¿Como 7, 8 en dos meses? Y esto es interminable. Sí, creo que sí, parece que me estoy integrando. Pero bueno, ¿qué le vale? Ya estamos acostumbrados a todos, aumenta todo, me parece, ¿o no? Cada vez cuesta más llenar el tanque y llenar la heladera. Ya no se puede llenar más la heladera, lamentablemente. ¿Habitualmente cuando aumenta el combustible después aumenta todo? Sí, aumenta todo. Esto es lamentable. Hay que acostumbrarse, hay que usarlo lo mismo al auto por necesidad. Habrá que usarlo menos. Lo va a usar para trabajar nomás y después no se usará, ¿qué va a hacer? Como siempre, cuando el combustible aumenta, la gente se restringe un poco, al principio reniega, pero lamentablemente con el pasar de los días la gente necesita el vehículo, necesita movilizarse, tiene que ir a trabajar y bueno, todo vuelve a su normalidad. ¿El consumo ha disminuido? Sí, sí, el consumo ha disminuido. Ha disminuido más de un 10% en los últimos dos años. Un poco por la pandemia, otro poco por los precios, pero sí se nota la misma.